Muy buenas a todos. Como dice en el título, hoy compararemos la diferencia entre lo que se define como un cuerpo fitness y un cuerpo atlético. Cuerpo fitness. Cada uno puede interpretar el fitness a su manera. Unos pueden verlo como estar en buena forma y saludable, mientras que otros suelen asociar un cuerpo fitness con un físico musculado, con poca grasa corporal y con especial énfasis en la estética. De hecho, yo diría que la estética es el punto que más diferencia un concepto del otro. Si quieres un cuerpo fitness, adelante, pero también ten en cuenta que no es la única manera de ver el fitness. Por eso, te vamos a presentar una segunda opción a la que llamaremos cuerpo atlético. Cuerpo atlético. Una persona con un cuerpo atlético tiene como enfoque principal el desarrollo de las siguientes habilidades físicas. Fuerza. La fuerza muscular es la capacidad de un músculo o un grupo muscular de ejercer tensión contra una carga. Antiguamente, la fuerza determinaba cuánto comías, tu capacidad de sobrevivir y aparellamiento. Control. De la fuerza viene el control y conciencia corporal, también conocida como propriocepción. Si no estás familiarizado con este concepto, es aquella capacidad que se tiene para saber dónde se encuentra tu cuerpo en el espacio y cómo moverlo. Movilidad. La movilidad es la habilidad de controlar el rango de movimiento de tus articulaciones. Aquellas personas con poca movilidad tienden a lesionarse más a causa de tener un rango de movimiento limitado. Mobility and flexibility are very important when it comes to a healthy body. Equilibrio. El equilibrio es la habilidad de controlar el centro de gravedad del cuerpo en relación a su base de soporte. La vertical o handstand o la sentadillas pistol podrían ser buenos ejemplos. Potencia muscular. Esta es la capacidad de un músculo o grupo muscular de aplicar fuerza en un tiempo reducido. Es decir, fuerza más velocidad igual potencia. Saltar un cajón o hacer una dominada explosiva serían buenos ejemplos. Velocidad. Todos sabemos esto, ¿cierto? Esta es la capacidad que se tiene para minimizar el tiempo requerido al realizar un movimiento. Usain Bolt es un ejemplo de hombre veloz. coordinación. Un atleta con una buena capacidad de coordinación será capaz de combinar distintos movimientos simples en patrones de movimiento más complejos. Y este sería un ejemplo de atleta con una muy buena coordinación. Agilidad. La agilidad es la capacidad de minimizar el tiempo de transición entre un tipo de movimiento y otro diferente. Precisión. La precisión es la habilidad de controlar el movimiento en una determinada dirección o intensidad. Resistencia muscular. Por supuesto, no nos podemos olvidar de las personas que logran récords guinness haciendo miles y miles de dominadas. Estos son ejemplos de atletas con una gran resistencia muscular. Y por último, tampoco podemos dejar de lado a los atletas de larga distancia, los cuales tienen una gran capacidad de obtener, procesar y entregar oxígeno de manera constante. ¿Es importante tener todas estas habilidades para gozar de una buena salud? Pues obviamente no. En el pasado tal vez eran necesarias, pero a día de hoy no tanto. Más que nada porque ya no necesitamos escapar de un tigre o tener una buena precisión para matar a una gacela. Pero ojo, no les estoy quitando importancia a estas habilidades. Si te fijas en mi cuenta de Instagram, yo soy de los que están constantemente practicando nuevas habilidades. Más que nada porque no quiero perder la oportunidad de descubrir de lo que es capaz de aprender mi cuerpo y mente. Y también porque disfruto del proceso, lo cual hace que influencie mi estilo de vida de manera muy positiva. Sin embargo, si no eres de los que quiere desarrollar todas estas habilidades, con algo de ejercicio que te ayude a fortalecer los huesos, musculatura, corazón y demás órganos, junto a una buena alimentación, ya gozarás de buena salud. Y si estás buscando un programa de entrenamiento para entrenar como un atleta, pero adaptado al público general, te recomiendo echarle un vistazo al Plan Cuerpo Atlético Gym o Plan Cuerpo Atlético en Casa. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión, familia. Y si te pareció entretenido el vídeo, no te olvides de dejarnos el like. Un fuerte abrazo a todos y que como siempre, siga la locura. ¡Gracias!